Si la fe mueve en montañas, déjalas mocer Venimos a esperarte en este lugar Esperándote Eres Dios de la creación, conoces mi interior Autor de salvación, me amaste al nacer Esperándote Nuestras manos alzamos al Rey Te adoramos, Señor Cantamos Aleluya 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 Esperándote Nuestras manos alzamos al Rey Te adoramos, Señor Cantamos Aleluya 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 Esperándote Esperándote Aleluya Esperando que Nuestras manos Hacemos Arriba Y adoramos Señor Preguntamos Aleluya Preguntamos Aleluya Esperando que Nuestras manos Alzamos Al Rey Te adoramos Señor Cantamos Aleluya Esperando que Nuestras manos Alzamos Adoramos Aleluya Señor Cantamos Aleluya Señor Cantamos Aleluya ¡Suscríbete al canal!